Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, comparte todos nuestros partidos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Quempeza en los comentarios. Presentan el partidazo que verás a continuación. La hinchada ya lista para disfrutar de este partidazo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Les presentamos este espectacular encuentro. La Hinchada ya lista para disfrutar de este partido. Ha hecho su paso por la Euro 2024. Esperemos que nos tienen preparados. Hoy juegan Georgia. Enfrentará Portugal. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Estás viendo fútbol en casa. Señoras y señores, el once inicial de Georgia. El esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2. Sin sorpresa, tres centrales. Dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen solo a chocar con los centrales. Van a vivir muy alejados del medio campo. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. Rubén Díaz en la cancha. Trabajará la defensa junto a Pepe. El encargo para Bernardo que saldrá con Rafael Leao por los costados. Y arriba la gran estrella, Cristiano Ronaldo. Nos ponemos las pelas, mueve la pelota el conjunto de Portugal. Avance, Ibai, que se comió una muto. ¡Ya está! Llegó el primero. La linda manera de arrancar un partido. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Infasible! ¡Gistiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Buena atajada! ¡El gol que los está poniendo en ventaja! ¡El gol que los está poniendo en ventaja! ¡Alcord de la honoria! ¡Nuke ha salvado una clase de enfrentazo espectacular! Ahí les toca sacar desde la esquina. ¡Se termina el peligro con esto! Ahí va Rubén Díaz. Esa pelota la tiene Cristiano Atintos. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! ¡Sí, no va a dar el ataque! ¡Bruno Fernández! ¡Ahí está Bruno Fernández! ¡Gol! ¡Coloso! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Bueno, la verdad, Fernando, te digo una cosa, ¿eh? Mirá que le habían achicado el arco, pero le pegó con tanta fuerza que mandó esa pelota allá. Ahora, a ver ya la red, ¿eh? Imposible de parar. Le pegó con todo su alta. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta! Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. ¡Bien! 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 Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Está a punto de levantar bien en el mano a mano. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. ¡Bien! ¡Bien! Ahí leí de la ventaja. Kvisha Kavarskalia. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Los hinchas pidiéndole que le pegue la bolcha. pero así también le quieren disparar no le van a hacer daño alguno Bernardo Silva la pelota para Cristiano ¡Epa! Pase adelante le dijeron era su doblente pero se ha quedado en manos del arquero se quedó helado el córner que llega al área sin embargo no salió nada ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? un centro que no sale bien vamos directo al saque de arco esta pelota puede terminar en algo peligroso Bruno Fernández defiende bien para recuperarla tienen la bocha y se van volando le regalaron la banda y corre con tranquilidad y con elegancia revienta la pelota pita la falta pero sacará tarjeta ahí se viene Carastellia se acercarán al rival gran manera de interceptarla ojo que llevamos peligro peligro Palegna aquí te dice Philly atento a que se viene la contra solo tiene a uno para vencerla tiene gran respuesta del arquero en el mano a mano va la pelota va la pelota desde el córner a la olla se saca la pelota de encima la capace estás viendo y te dice Philly parece que la pelota quema la han regalado después de la falta se viene este tiro libre ahí se viene Carastellia puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron esta puede ser buena para la contra el referí que pinta el cierre de los primeros 45 este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable bueno Fernando ¿qué podemos decir? Miraki ha tenido oportunidad de patear el arco pero solamente consiguió un gol no es malo va a arrancar el segundo tiempo cambio de cancha una falta cuando tiene tarjeta ahí está otra amarilla más y este partido se la terminó yo no sé qué le pasó por la cabeza no sabía que ya tenía tarjeta amarilla se la jugó perdió le sacaron la otra tarjeta y para el final le pegas con fuerza está haciendo fútbol en casa Fernando ¿qué querés que te diga? ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles pelota que malaria con ganas un cabezazo flojo y una atajada fácil la pelota que es suya ojo que se escapa no sé si va a tener otra mano pero igual ahí va bajito con esta y ahí la agarró ¡qué golazo! ¡golazo! ¡qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña! este sí que ha sido un pedazo de golazo en mi época me animaba a tirar tijeras pero hoy bueno hoy ni siquiera lo pienso ¿qué querés que te diga? se alejan cada vez más tres a cero de momento ¡incautance! la pelota no tiene dueño como para estar en la cabecita del árbitro ahora a ver si muestra alguna tarjeta ha interceptado bien este jugador se viene el saque de manos logra recuperar muy bien el balón ¡qué buena pelota ha metido que acabase! ¡bloqueo fantástico! ahí lo tiene el árbitro ha decidido marcar penal hay cambio ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido ¡goooool! ¡goooool! ¡estás viendo! antes de tiempo y el jugador que patea aproveche que le deja todo el arco a su disposición para marcar ¡estás viendo fútbol en casa! ¡y por ahora el marcador 3 a 1 ¡sips Vipatze! ¡ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación! por ahora el árbitro le habla nada más la segunda en silencio y le va a mostrar la tarjeta ¿se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? atentos que lo que se viene es un cambio aleja la pelota de su portería se va lejos la pelota pero que buen instinto la verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba estás viendo fútbol en casa Cristiano Ronaldo la tiene se va y la puede tener ¡le pegó! ¡le intratable este muchacho! ¡hizo uno y no contento clavó otro! y no solamente por rapidez porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado Chacvetazze Lasset Fali ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota ¡qué dura barrida esto! merece el menos amarilla empiecen a calmarse porque ya les echaron a uno es imposible calmarse en partido como este donde la sangre... estás viendo fútbol en casa ahí va la pelota al área se aleja el peligro del área en rechazado el balón rápida transición al ataque Cristiano que despide a un defensor fantástica manera de tapar el arco tiro de esquina justo al corazón del área le ha quedado fácil ese balón se le escapa la pelota a Portugal ya vamos por los 37 del segundo tiempo no consigue robar el balón y será lateral van a mover el banco de suplentes para un cambio ahí lleva la chimbomba y se va al ataque y la defensa ha logrado neutralizar este ataque pelota que gana el Tour está Cristiano esperándola sigue el peligro después de eso si era peligro ya se ve en blanco y negro mi cautanza con un pase inteligente es bueno ese en pase interceptado siga, siga, dice el referí que bien se le marca el defensor que logra cruzar bien solo queda un minuto se termina el partido este es todo la visita se lleva la victoria vaya motivación la que arrastra nada más de esto estás viendo fútbol en casa hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor Ronaldo en toda su expresión futbolística una exquisitez de fútbol y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó gracias por ver este partido los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!